Amigos nos encontramos aquí en Estación Apulco, muy cerquita de Agua Blanca para ser testigos del carnaval correspondiente al año 2024. Acompáñenos amigos. Para hospedaje tenemos esta opción del hotel, la antigua estación 774 761 3027 y 775 129 2800. Es una opción muy céntrica aquí en Estación Apulco. Amigos pues está a punto de iniciar el desfile de carnaval el día de hoy 13 de febrero ya sólo queda el día de mañana 14 en esta región de lo que incluye Estación Apulco, Ferrería de Apulco, Apulco, Metepec y Agua Blanca. El día de hoy se van a concentrar todas las poblaciones aquí en Estación Apulco. Las comparsas de todos los poblados les toca estar aquí a manera de concentración. Así se organizan, hagan de cuenta que cada poblado tiene su horario para hacer la presentación de sus comparsas y hay un horario determinado para asistir a cada uno de estos pueblos que les acabo de mencionar. Todavía por aquí con un poquito de gripa estos días han sido un poquito complicados ya que hemos estado un poquito mal de salud. Pero con todo el entusiasmo ya saben amigos. Y aquí en la calle o la avenida Emilio Carranza será testigo de este carnaval muy al estilo de la región de Agua Blanca. Es un carnaval diferente con una tradición de muchos años, más de 150 años. Ya por aquí se acerca el contingente. Es otro tipo de carnaval que pues nada tiene que ver con los carnavales por ejemplo de Veracruz, de Mazatlán, en donde pues es otro tipo de tradición. Estas son tradiciones prehispánicas. Estas son tradiciones prehispánicas. Estas son tradiciones prehispánicas. Ahora, se los va a llorar el demonio. diferentes personajes que participan en este carnaval como la monja que está muy de moda miren amigos esas máscaras son muy auténticas de la región por acá o azteca otomitepewa máscaras por cierto que son pues de buen precio son caritas por aquí encabezando la reina citlali miren nomás qué bonitos atuendos y personas de todas las edades participando con mucho entusiasmo y y y y y y aquí en estos contingentes pues como les decía vienen de diferentes comunidades cercanas aquí a estación apulco aquí hasta dan ganas de integrarse a la bailada y 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 después de esto van a tener una comida y enseguida van a pasar también aquí a una explanada donde van a bailar y y y y y y y y aquí en la explanada es donde terminó este desfile aquí la energía apenas empieza a agotarse pero tienen toda la tarde y hasta terminar el baile en el baile ya por ahí como a las 10 de la noche que viene una agrupación de la ciudad de puebla así es de que esto apenas empieza con Miren que bonito atuendo de este niño 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 Han de ser unos 600-700 metros a partir de donde salieron y ahora tienen que regresar. En esta sección de Estación Apulco se han integrado más grupos que llegaron un poquito tarde y ya para este recorrido de regreso ya van también integradas al contingente. Se van abriendo formas, se van abriendo de favor. Se van abriendo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Un homenaje? Gracias. 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 hasta luego dios por acá llegando otro contingente y es que la verdad son días de carnaval diferentes contingentes que aparecen de un lado para otro por aquí tenemos a los huevos cartoon y aquí se aproxima el contingente de apulco agua blanca y 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 apulco ahí está el detalle el peje presente también y para ubicarlos acerca de aquí de estación Apulco más o menos les explico hay que llegar por la México Tuxpan y antes de pagar la caseta de Acasochitlán hay que doblar a la derecha van a pagar una caseta de 37 pesos y van a tomar el rumbo hacia Acasochitlán pero en algo así como unos 200 metros hay que tomar la lateral para tomar la ruta hacia Metepec ya de ahí van a a llegar a lo que es Santa Ana o Itlalpan enseguida Metepec y de ahí van a llegar aquí a estación Apulco si quieren llegar hasta Agua Blanca de aquí seguiría Ferrería de Apulco Apulco y Agua Blanca es un destino maravilloso vengan a darse una vuelta ahí en Agua Blanca hay unas cabañas cerca de un lago muy bonitas ya por ahí les compartimos un video estuvimos por ahí un fin de semana así que más o menos espero que sean ubicados ¡Gracias! 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 y aquí ferrería presente ¡Gracias! 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 ¡Qué mejor ejemplo, amigos! Eso es vivir con alegría. Espalda Espalda Apocalíptico Gracias por ver el video 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 Así es de que nos vemos muy pronto amigos Sean muy felices Hasta la próxima Bye 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 bye